Bueno, hoy les veo como quitar la cuenta de Google de una Samsung A26 Primero antes que nada le vamos a degradar el software para poder hacer vulnerable la seguridad de la computable Como ven aquí tiene cuenta Antes que nada lo que vamos a hacer es descargar el software mas antiguo para ella El software A26 En la descripción les dejare la pasta Aquí está la pagina, aquí están todos los software que hay Nos vamos a descargar, como ven esta la fecha, nos vamos a descargar el diseño El ultimo de la lista, este Ya han descargado, una vez ya descargado Se cargan también el odio, también se lo descargan de video Entonces ya lo descomprimen, apagan su tablet y lo ponen en muestra Ya lo descargamos Ya lo descargamos Ya lo descargamos Empezando Volumen abajo Botón home Y botón inserido en muestra Ya que la parte de este menú Empezamos volumen arriba En la parte de este menú Para continuar Como ven ya está así En el En el En el computador ya que tenemos el odio descargado Entonces Entonces conectamos la tabla Abrimos el odio 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 Yo he Abrimos la botón Abrimos 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 el odio Abrimos el odio Abrimos el odio En el Apresar La Un . Bueno, una vez ya cargado la ROM, esto va a tardar un poco, pero una vez ya cargada, la opción Start, impresa el procedimiento, y aquí igual en la tablet, empieza también el procedimiento, vamos a hacer una cuestión de esperar a que termine, bueno ya casi termina el procedimiento, yo puse el video porque esto tarda bastante, y en la tablet también va avanzando, una vez termine se va a empezar a formatear, se va a reiniciar, y se va a actualizar o degradar, como dicho se va a degradar a la ROM que tenía en el 2016, y en menos de menos de menos de menos de menos de menos. Pista, todo es el mismo, y va a penchar, y van a empezar a formatearse, Esperamos a que entiendan. Después de esto, antes que nada le tenemos que hacer un carresen para que la roya quede completamente instalada y ya que es vulnerable exista. Lo primero que tenemos que hacer es apagarla. Presionar botón de volumen arriba, botón FON y encendido de motión. Soltamos botón de encendido. Tenemos que hacer coverings. Y nos vamos a... WIPER. Ahí nos vamos a... WIPER. Esperamos que se formate. Enciende. Y le damos a REBUS SYSTEM NOW. Esperamos a que encienda para poderle hacerle el bypass. Bueno amigos, después de haber hecho el procedimiento anterior de degradación del software, la tablera prendió, seleccionamos el idioma español. Le damos a siguiente. Activamos la red de WIFI y ponemos la contraseña en la red WIFI. Bueno, entonces le damos a que se trae, una vez conectado, con dos dedos o presionando a través del botón HOME, activamos el tolva. Esperamos a que la tablet deje de hablar. Ahí está, nos lanza el menú. Le damos en salir. Le damos en aceptar. Le escribimos una L. Vamos a... Ajustes de synthesis de voz. Vamos a desactivar el tolva. Vamos a causar notificaciones y en aceptar. Ya se desactivó. Instalar datos de voz y licencia de código abierto. Le damos ahí. Le damos en... Músqueda. Y como ven, ya nos abre el navegador. Antes ya no nos salió el navegador. Nos pondía un error. Seguridad. Le escribimos Google. Como ven, aquí nos dan la opción de las aplicaciones de la tablet. Que más adelante lo vamos a ocupar. Le damos al Google. Buscamos la aplicación... Quechuk Maker. Quechuk Maker. Lo descargamos. Esperamos a que se descargue. Vamos a encetar. Ya no habéis descargado. Le damos hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Megramos a... Busqueda. Y en... Perdón. Y en la... En la... Y en la... Perdón. Vamos a instalar la descarga y le damos la aplicación, le damos en ajustes, la fuente desconocida la activamos y le damos en instalar, esperemos a que se instale. Le damos en abrir y buscamos administrador de cuentas de google, buscamos la opcion de escribir tu correo y contraseña, le damos en pruebe y le damos a los tres puntos, iniciar sesión en el navegador, le damos en aceptar y aquí escriben un correo que ustedes se sepan que buscó el libro mío, le damos en siguiente, escriben su contraseña, le damos en inicio de entonces lo que hacemos es que reiniciamos nuestra tablet, la vamos a reiniciar y por fin hemos podido quitar la cuenta de google a este dispositivo, después de todos los procedimientos de haber degradado, cargado el software, solo degradado, haberla formateado, ya queda libre de dar cuenta, esperamos que encienda solamente, bueno una vez encendida ya vamos a verificar para ver si estamos en siguiente, siguiente, acepta, y esperamos que se conecte a la red, para verificar que estamos en siguiente, cuenta añadida, quiere decir que ya quedo limpia, en saltar, salta de y como ven nuestra tablet ya ha quedado totalmente desbloqueada y funcionar, espero que les haya servido el video, comenten, suscribanse, dejen su like, porque este video si me costó un poco de esfuerzo, nos vemos hasta la proxima